Yo, esta canción no la canto entera yo porque los protagonistas son ellos, yo, diversidad D, D, diversidad, grita fuerte, diversidad, alza tu voz, diversidad D, D, diversidad, D, D, diversidad, grita fuerte, diversidad, alza tu voz, diversidad, D, D, diversidad Yo soy uno más, cualquier chavalito clandestino, ando sin papeles por ahora es mi destino Difícil no es cometer un delito, difícil es encontrar trabajo sin el ni en el bolsillo En este mundo somos todos iguales, un mal comentario no define lo que vales Mi corazón está partido en mil mitades y en cada mitad respeto todas las nacionalidades Respeto tu sexualidad y tu forma de pensar, abre tu mente porque es necesario para avanzar Tú apuestas por el odio y apuesto por la diversidad porque nuestra fortaleza es su mayor debilidad D, D, diversidad, grita fuerte, diversidad, alza tu voz, diversidad D, D, diversidad, D, D, diversidad, grita fuerte, diversidad, alza tu voz, diversidad, D, D, diversidad Yo no puedo caminar pero puedo amar, a los comentarios negativos no les hago ni caso La discapacidad es mental pero yo no dejo de avanzar, por eso deberés de seguir mis pasos Gente que diferencia a otra gente por na', juzgando como visto su forma de pensar Hombre es que maltrata a una mujer y a sus sueños, ella no quiere el divorcio por amor a sus pequeños Pero nada de eso hace que tú seas su dueño No eres tu edad ni la talla de tus pantalones, no eres tu raza ni la vestimenta que te pones Eres perfecta o perfecto tal y como eres, así que no dejes que nadie tome por ti tus decisiones Juzgas a las personas sin necesidad, sin saber lo que piensan ni su forma de actuar Lo único que haces es que la pasen peor, ellos se van de su país buscando un mundo mejor Di, di, diversidad, grita fuerte, diversidad, alza tu voz, diversidad Di, di, diversidad, di, di, diversidad Grita fuerte, diversidad, alza tu voz, diversidad Di, di, diversidad Yo Rubí Diversidad D D D D D Diversidad, grita fuerte, diversidad, alza tu voz, diversidad, di, di, diversidad, di, di, diversidad, grita fuerte, diversidad, alza tu voz, diversidad, di, di, diversidad.